Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros, como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto Y ese fruto sea duradero Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Lo que yo les mando es que me amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, el Señor Jesús, verdad, aquí que nos llama amigos Amigos Vendá a ese servijá, vendá a ese persona Entonces lejanas El amigo sabe, sabe, pero profundamente No es que se le avisa así de paso nomás Entonces, esta palabra, los amigos viven siempre juntos La experiencia de la vida La experiencia de la vida Compartir la tristeza Compartir un triunfo Este es el verdadero amigo Están en el yo y están a tu lado Pero después vos te das cuenta Lo contrario, verdad, de la amistad Es esa persona envidiosa Esa persona que no puede ver Que el otro esté brillando No puede ver No aguanta No aguanta No aguanta Y muchas veces, verdad No de forma así también directa Sino que peñen su huiga Llevo ya po, peñen su huiga al lado Guaúa va viendo Y cuayhan guay Pero en el fondo, en el fondo Como dice el Señor mismo Todo después Uno va viendo Por las consecuencias Cómo se van descubriendo las cosas Ya hay la hojasareí las cosas Cada uno después recibimos Queridos hermanos Las consecuencias De nuestras propias acciones Por eso es que tenemos que entender Si yo soy un tacaño primero Soy un egoísta primero Ven y mando Que esas consecuencias negativas Que nosotros producimos Porque somos nosotros Somos los que nos abrimos a Dios Dios es generosidad total Es capaz de dar su vida De dar su vida por nosotros Es capaz de morir en la cruz por nosotros Entonces Tenemos que entender Este aspecto esencial Y fundamental Jesús dice Este es mi mandamiento Aménse los unos a los otros Como yo los he amado No hay amor más grande Que dar la vida por los amigos Aquí está justamente lo que dijimos Esa es una generosidad De dar hasta la última gotita de la sangre Por nuestra propia salvación Se acuerdan que hubo tiempos De los martirios Los mártires A causa de la fe Al inicio del cristianismo Pero queridos hermanos No piensen que eso Ha concluido Ha terminado Hasta hoy Hasta hoy En nuestro mundo Muchos hermanos nuestros Que sufren persecución Que sufren incluso la muerte La muerte queridos hermanos Imagínense un poco En el nombre de Jesús Y esta es la generosidad Madre No hay mayor No hay más grande amor Que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Si hacen lo que el Señor Realmente nos está pidiendo Se llama Israel Él escucha a Israel Yo los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo, todo, todo Entonces les he dado a conocer Lo que oí de mi madre Es decir Jesús que trae la palabra del padre El mensaje del padre Y nos deja el mensaje del padre Para que nosotros entonces podamos Apeamos la verdadera amigo El verdadero amigo Quiere tu bien El verdadero amigo Te busca Porque quiere que escuches Y quieres que vos También ante Un modelo Ante un paradigma Puedas decir Si señor Si La lleva Gracias a este amigo Aquí te presenta Jesús El verdadero amigo Porque nosotros sabemos Que cada uno de nosotros También tenemos Nuestros verdaderos amigos Que nos ayudan A crecer en la bondad En la generosidad Y en los valores De Dios Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea